¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 así que poco más que decir, que he disfrutado este último avance. Que es muy bonito, pibe, es muy bonito. Posata, a ver, para algunos. Técnicamente es el final, es el final, tercera temporada. Ahora lo comentamos en el final del vídeo, pero no os asustéis que todavía tengo cosas que decir de nuestra querida Renegaku. Así que bueno, vamos a ver quién dice el avance. Hablan NASA y su casa, como siempre, casi siempre. A ver, aparece aquí una señora un poquito mayor. Muchísima gente ha celebrado nuestra unión. Aquí vamos aquí a NASA con las estrellas de la piedra. Vemos ahí como a la abuela y a NASA mirando el amanecer. A su casa, muy yo ahora mismo. Amo a mi esposo, están preparando el diseño. Está ahí su casa también aparece, haré feliz a mí su casa. Y luego vuelven ya a casa, vemos aquí que ganarme con NASA. NASA lo diciendo y su casa son roja. Y ya el destino, que nos regaló la maravillosa coincidencia. Aquí los dos son rojazos que nos da mano. Ay, qué bonitos. Amorazándose como en plan de rosa, rosa y tiro porque me toca. A mí no me toca la volumisumida. La volumisumida. No me sale la palabra. El volumen de la gas. Me recordó un momento, no lo que estudiante, cuando dijo la pizarra. En plan de aquí, aquí, punto débil. No, 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 no. NASA aquí hablando, son rojas, su casa también, son rojas. Siempre les diremos. Gracias. Muy bonito, tío. Es que, ah, qué bonito, tío. Me va a dar pena despedirme de ellos. Otra vez, otra vez, tío. Me va a dar pena despedirme de ellos. Pero bueno, lo que iba a decir. Como sabéis, anunció hace una semana o dos que recordar. De que, este, Tonekaku va a tener, en verano va a traer crunchy vergas. Va a traer una especie de ovas. Centrados en la zona, bueno, en la etapa académica. En la que vemos en su casa. Y a un NASA con, en modo academia. Con otras gentes y tal. No va a estar mal. A ver, creo que en principio no es centrado, no es canon. Tipo, es como los demás ovas, entre comillas, ¿vale? Pero bueno. Tonekaku va a tener unos pequeños episodios para ver. Así que no nos podemos quejar. Y sobre la tercera temporada, a ver. Pero, esta segunda temporada me ha gustado bastante más que la primera. Y la primera, ya digo yo, que me encantó bastante. Diría yo un 9,5 o 10. Es que está casi perfecta. Esta segunda temporada me ha gustado bastante. La nueva introducción de nuevos personajes. Con el sensei. Los senseis, perdón. La otra amiga de la infancia de NASA. La tontita esta de la amiga de Kaname. El primo, el primo. El primo ha sido un descojones. A mí me ha encantado el primo. El gatito. A ver, ha estado bien la introducción de personajes. Me ha gustado. Tercera temporada, hablando de la temporada. En principio hay contenido sobra. La última vez fueron dos años que se tardó en salir de la segunda temporada. Tengo que recordar dos años o tres. A ver. Yo diría que para 2025, casi principios de 2025, saldríamos una tercera temporada. Ojalá sea cierto. Y sabes que me ha encantado. Me encanta todo el Kogoi. Me encanta ver a NASA con su casa haciendo cositas de matrimonio. Es muy bonito. Y la verdad que, poco más que decir. Que me ha encantado ver esta segunda temporada. Gracias por acompañarme estos tres meses. Como siempre digo, cuando acaba un anime. Y poco más que decir. Que gracias a todos. Y que disfrutéis este último capítulo. El viernes, que saldrá. Así que poco más que decir Disfrutadlo Y nos vemos ojalá pronto En una próxima temporada de Toneka Kawai Nada más que decir, yo aquí lo dejo y nos vemos ¡Hasta la próxima!